Trabajador portuario muere en accidente de tránsito. Rosendo Estrada Rizo de 46 años resultó con heridas de consideración al ser atropellado por un automóvil que se dio a la fuga en el kilómetro 108 frente al lugar conocido como Marina Pez Vela cuando se conducía en su motocicleta Pulsar 180 placas M-088 BCJ color morado. Estrada Rizo se dirigía de su trabajo en la empresa portuaria Quexal a su casa ubicada en la avenida de Ferrocarril frente a la colonia 20 de Octubre a ingerir sus alimentos cuando al pasar por dicho lugar fue embestido por el automóvil que se dio a la fuga sufriendo múltiples heridas y golpes en la cabeza. Al lugar se presentó la unidad 83 de la novena compañía para darle los primeros auxilios. El bombero David Velázquez informó que el herido presentaba golpes y contusiones en la cabeza por lo que de inmediato lo trasladaron al Hospital Nacional de Escuintla donde falleció a causa de trauma de cráneo por los golpes recibidos en la cabeza 40 minutos después de su ingreso. Con este ya son 7 accidentes que se registran en este mes en el municipio con el resultado de 10 heridos y 4 fallecidos por esta causa según estadísticas dadas a conocer por el relacionista David Velázquez.